bueno pues vamos a empezar práctica de hoy esta vez nos vamos a la toscana una imagen muy muy bonita atípica no un poco dorada toscana suele ser más bien verdosa y con esas colinas pero esta vez ha tocado un paisaje un poco de contraste entre ese cielo azul y este doradito que tenemos en la parte de abajo he elegido para esta práctica un papel con un poquito de grano vale es un papel con con grano grano en medio tampoco lo llamaría esto grano demasiado grueso pero ya es un grano un poquito un poquito fuerte para intentar aprovecharlo para la textura de estos campos vale y es verdad que usa un formato un poco más apantallado que la foto original que es un 4 tercios un poco de foto a la fotografía antigua pero lo voy a expandir un poquito más vale lo voy a estirar un poco y voy a aprovechar a darle un poquito más de margen a ambos lados o probablemente mete un poco más de margen por la izquierda que parece como que entra por aquí un poquito de del fondo pues lo voy a incorporar también pues adelante vamos a empezar con un pequeño encaje esta imagen está muy claro que tenemos dos partes parte superior parte inferior cielo y todo el paisaje todo el suelo no es la mitad está un poco descompensado de lo que hace bonita esta imagen también es que es ondulante no es un horizonte como normalmente lo dibujamos esta línea esta línea prácticamente de horizonte no nos hace falta dibujarla esta vez tenemos claro que más o menos vendrá por aquí nos aparece un poco las montañas del fondo pero nos da un poco igual lo que podríamos hacer para dividir este esta imagen es usar un poco la proporción en la que aquí más o menos el campo es un poquito más que la mitad y aquí el campo lo voy a extender un poco más la imagen vendría como por aquí y más o menos la imagen original digamos que si es esto lo voy a ampliar por este lado y llegaría aquí un 40% más o menos de toda la vertical y lo que vamos a hacer es atar estos dos puntos pero no con una recta tiene una una forma ondulante que es lo que le da interés a esta imagen tampoco hay que subir mucho porque estacharíamos demasiado la parte de arriba vamos a bajar un poquito más creo que nos está casi casi en el 50% pero un pelín más arriba y como por aquí tenemos la cresta es decir este puntito lo vamos a subir un poquito más y desde aquí más o menos baja con una forma un poco ondulante y aquí lo voy a ondular de esta forma esta forma es bastante atractiva porque genera una s y tanto a veces en los caminos en los ríos esta forma ondulante siempre da mucho atractivo y parte la imagen de una forma muy compensada lo veis casi casi es un negativo una cosa de la otra vale tenemos partido en dos la imagen superior inferior la parte superior va a tener un ligero color de cielo tampoco demasiado pesado porque le vamos a dar toda la intensidad a la parte de abajo la casa la tenemos prácticamente la punta de la colina un poquito más a la izquierda si esta es la imagen original voy a empezar a dibujar todo esto la casa casi que se ocupa el centro digamos que vendría desde aquí hasta aquí es una casa que en un volumen y otro pequeño volumen aquí vale y este volumen que proporción tiene pues más o menos vendría por aquí de alto le damos un poco de fuga muy poquita la fuga aquí es mínima esta esquina que levantará con respecto está muy poquito y nos vendría aquí y este volumen es mucho más largo y se va cayendo un poquito más se va cayendo ahí la con la fuga un poco más arriba tendríamos nuestro tejado y aquí no se vería primer volumen y el segundo volumen un poco aproximados vale porque van a estar tapados con todos esos cifres que hay otro tejado ahí está vale está nuestra imagen inicial lo que yo lo voy a ampliar por aquí porque es que veo que tiene interés para que aparecen un poco de fondo como unas colinas un poco más verdosas más o menos desde por aquí entonces lo voy a dar como que un tercer plano en el plano tenemos estas balas de paja el segundo plano tenemos aquí y el fondo un poquito debilita esté en verde por aquí vamos a dibujar los cipreses que nos vendrían este la esquina más o menos hasta aquí no lo vamos a hacer todos igual cada uno tiene una altura y eso lo vamos a mantener porque le va a dar ese juego si hacemos todos igual de altos nos va a reproducir esta curva y va a quedar demasiado artificial vamos a dar un toque un poquito más orgánico y por aquí cipreses cada uno de una altura diferente y aquí tenemos respetando estas que la vamos a respetar y un poquito de aire para el siguiente que es bastante bajo y aquí tenemos otros pocos ya que bajan un poco más este se solapa aquí tenemos dos separados que llegan bastante más hacia abajo estos tres casi están a la misma altura este está más alto y aquí tenemos el siguiente que nos muerde un poco esta esquina y de alto un poquito más alto que este es más alto de todos aproximado pero sí que tengan un poquito de juego y estos dos están muy cerca prácticamente donde está la esquina está que hemos dejado aquí vendría el tronco y aquí vendría el otro se respetan más o menos pero están juntitos aquí tenemos otro volumen de vegetación simplemente lo voy a dejar detallado con una ventanita que nos asoma otra ventanita que nos asoma y una tercera que nos viene por aquí aquí tenemos un poco de vegetación también que nos asoma y el último ciprés que nos viene aquí hasta donde pues más o menos aquí y las últimas parte de la vegetación nos viene por aquí y esta es bastante peluda por aquí son como dos o dos árboles creo que hay uno aquí yo interpreto más o menos como que hay un árbol aquí y otro aquí y desde aquí me viene mi skyline que será muchísimo más flojito en cuanto a tono vale tenemos la vegetación veo que aquí muerde un poco más hay un verde que entra y el campo como que este campo está con el colina va bajando y luego sube algo de verde por aquí un poquito que da un poquito una curva extra que le demos un poquito de pelo de vegetación vale vamos a poner nuestra primera bala que la tenemos aquí la apoyamos en el suelo y viene más o menos como por aquí son cilindros los tenemos un poquito girados hay que ver qué proporción tiene entre nuestro primer óvalo como es una circunferencia está un poquito girada si estuviera de frente a nosotros sería perfectamente un círculo pero como la estamos girando un poquito nos la vemos un poquito no es corzo ese círculo se ve como un óvalo por lo que si esto es el eje vertical aquí tenemos otro eje horizontal el óvalo tiene siempre la misma distancia izquierda y derecha un poquito más de aquí aquí ya sabes que tiene que pasar por aquí y pasar por aquí pasar por aquí y pasar por aquí estas curvas son bastante tendidas y arriba son bastante más pronunciadas ahí está como es un cilindro inicialmente viene por aquí y reproducimos esto en la parte de atrás si esta es la parte más alta esta es la parte más baja y esta anchura se reproduce aquí también nos saldría aquí dibujaríamos medio óvalo porque la otra mitad no se vería ya tenemos nuestra primera bala de paja que nuestro dibujo original está cortada y aquí lo voy a dibujar en primer término que tenga bastante presente es verdad que voy a dibujar un poquito la sombra porque tiene mucho peso y ahí se va a hundir la imagen quiero que tenga la forma la forma adecuada vamos a dibujar la segunda que está por aquí y muerde a la primera como por aquí la parte de abajo aquí la tendremos que romper un poco está apoyada entonces la pajita muerde un poco aquí y aquí está hasta donde llega pues es bastante alta realmente estaba de dibujado demasiado la izquierda vamos a poner un poquito más aquí y lo mismo con las demás pero un poco más rápido muerde un poco aquí nos interesa aquí tenemos otra en bala que apenas se ve pero menos se nos intuye y una tercera aquí está la cuarta un poquito más baja ahí está y esta se va a intuir un poco con un pequeño cambio de color aquí abajo como veis aquí arriba se pierde el color con el propio dorado simplemente intuir un poquito esta forma y la última que tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí la sombra y esta última y el lateral muy oscuro vale a mí nos falta aquí un pequeño ciprés nos ha olvidado y aquí tenemos unas pocas ventanas vamos a dejar con un poco insinuadas ya y eso que nos ahorramos con el encaje principal aquí esto creo que es otro ciprés esta mancha negra y unas ventanas la primera la segunda se tapa la tercera la cuarta y la quinta la cuarta viene el tronco encima de esta quinta tenemos otra ventana y si el encaje está bien hecho nos va cuadrando todo vale pues yo que doy el encaje ya por hecho pasamos a meter un poco de color cielo un cielo que es un azul bastante es un azul muy vivo no es un azul muy vivo es un azul que tiene un poco de 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 gris sobre todo por la parte de aquí abajo vamos a matarlo un poquito con un gris un poquito le damos un poquito de profundidad en la parte de abajo y vamos a pasar por delante de la vegetación también porque es muy oscura pero sí que vamos a respetar la arquitectura todas las casas porque ahí si metemos ese azul sí que nos la va a pagar y tiene tonos muy dorados estas casas vamos a dejarlos como tal por lo que empezamos con nuestro cielo mucha agua y inicialmente vamos a empezar de arriba abajo sin miedo agua es un papel muy rugoso por lo que hay que apretar bien el pincel para qué profundice en todos los surcos bien nuestro nuestra acuarela si queréis ir metiendo agua pero como es un papel rugoso tiene muchísima tiene que tener mucha agua para que discurra la acuarela ahora voy a cargar bastante empezamos a meterle aquí hay unas nubes que las podemos respetar pero fíjaros yo creo que lo que vamos a hacer es vamos a trabajar muy rápido el cielo respetamos la arquitectura porque sí que nos va a pedir y aquí voy a meter un pelín de gris de pain o un poquito de azul ultramar igual sí un poquito más mirado por aquí eso es vale aquí un poco más oscuro veis mejor el azul ultramar voy a pasar por encima la vegetación porque es más oscura no hay problema aquí también y voy a extender este color un poco por esta franja de aquí hay que apretar porque como tiene mucho ahí está completamos un poco a una zona que nos falte y si queréis hacer alguna pequeña nube directamente voy a levantar las del papel vale porque son muy pequeñas la podéis haber dejado en negativo si queréis pero o la podéis levantar haciendo lifting con el propio pincel lo secáis bien y podéis arrastrar un poquito el pigmento vamos a meter un poco de oscuridad a estas nubes como por abajo que destacan un poco más y aquí nos hemos pasado un poco vamos a quitar un poquito de pigmento por aquí dos gotitas para marcar un poco de ruido por aquí no quiero que tenga mucha presencia nuestro cielo por aquí también entra un poco creo colores un poco oscuros y ya está nuestro cielo lo damos por por hecho vamos a saltar a los dorados que es lo que nos apetece aquí aquí me he traído esta paleta nueva tenía unas pruebas porque estoy entre usar este ocurre es demasiado apagado y este es demasiado encendido yo creo puede que nos venga bien usar o este color o este color los tengo aquí y los voy a los voy a usar probablemente para darle un poquito de juego a la parte de la paja que tenemos por ahí al campo voy a intentar usar el indian gold que tengo aquí a ver es que tal se comporta para la arquitectura lo voy a mezclar con un poquito de ocre y vamos a dibujar por encima toda la arquitectura salvo las ventanas verdes incluso la vegetación y todo este paño de aquí también vale creo que es un tono que me gusta igual lo podemos incluso usar para todo para todo voy a aprovechar y meto también aquí ya que tengo el pincel y todo va a ir con ese color luego daré el salto que tenemos el cambio de plano en este paño de aquí y en este paño de aquí cuando seque vale voy a saltar quería dibujar las cubiertas pero voy a esperar un poquito porque está húmedo todavía y al estar húmedo se me puede expandir hacia donde no quiero veis aquí se ha salido un poco lo seco entonces voy a esperar un poquito para las cubiertas voy a usar todo el suelo ¿qué vamos a hacer? pues no sé si este será color demasiado oscuro voy a usar un poquito de este de aquí cuando digo un poquito es un eufemismo voy a darle bien de caña a este color y un poquito de este para apagarlo para que varíe un poco tenemos unos amarillos muy claros en la parte de arriba y unos ocres que voy bailando entonces voy a dibujar todo voy a manchar todo con un color vamos a empezar con este amarillo y quiero que cojáis mucha agua mucha mezcla y paséis por encima de todo menos esta parte de aquí usad colores más diluidos y colores un poco más cargados de pigmento esto hay que hacerlo todo del tiro haced mucha mezcla voy a usar este primer amarillo mucho agua, mucha mezcla y a tapar esta vez te usa un papel que no tiene algodón entonces es un papel que le va a costar mucho más hacer estos degrados para que así también usemos papeles de todas las características le cuesta mucho más como veis voy a aprovechar que está húmedo todavía y voy a empezar a meter tonos un poquito más no, que les voy a usar un poquito más tostados vale, como por aquí incluso un poquito más cálidos tengo aquí una paletita una pequeña paleta y ahora que está húmedo voy a intentar meter por aquí manchas aprovechando que está húmedo vale, si tombáis un poco el pincel incluso podéis todavía generar unas pequeñas texturas si os es interesante por aquí es más difícil vamos a trabajar un poco más quito un poco de pintura un poco más y hacemos unas aguas pero tiene que estar húmedo si estáis secos vais a ver que esas pinceladas se marcan demasiado incluso un poquito de de colores dorados por aquí nos hace falta mucho ese ruido vamos a evitar estos blancos y por aquí también unas bandas de color y por último en primer término también vamos a usar esta diagonal que aparece aquí vamos a irla respetando para que no sea todo horizontal aquí tenemos una diagonal que nos aparece y esto tiene que ser bastante rápido si quieres meter algún puntito ahora en húmedo daremos un poquito de definición pero no es la no es la idea y un poco más oscuro en algunas zonas pero no quiero tampoco hundirlo de color ahora está todo bastante húmedo por lo que todo lo que ponga se va a extender simplemente hay que tenerlo en cuenta voy a respetar ya algún blanquito aquí no esta zona está más seca ya la veis entonces puedo hacer alguna pequeña textura si queréis pero ya muy pequeñita otra opción es que coges el pincel lo abrís un poco vale y lo mojáis y podéis empezar un poco a meter en las zonas es que está un poco más seco un poco de textura muy poquito entonces estaríamos dando en húmedo húmedo pero no en húmedo demasiado definido sino que estaría bastante seco y esto estaría empezando a secar por lo que definiríamos muy poco los bordes se quedaría un tema de difuso pero no se considera húmedo en húmedo todavía porque ya se está secando voy a aprovechar que está relativamente húmedo y se me abre un poquito estos trazos para darle un poquito de ruido donde me interese pero tiene que estar bien abierto el pincel vale y aquí vamos a meterle un poco también pero son como bandas aquí no son pelitos no son las pajas sino que son como bandas un poquito más oscuras aquí un poquito nuestro pincel es muy gordo para estas zonas por eso simplemente lo que hacemos es bandas estas líneas luego si queremos las podemos definir un poquito más va a esperar que se seque las daremos después vale vamos a dar una primera una primera agua vamos a aprovechar ya que está húmedo y también vamos a darle un poquito en estos rollos un poquito mira aquí voy a quitar esto no me gusta está demasiado oscuro no es el algodón hasta ahí se va que luego lo oscureceremos un poco más voy a dar también un poquito de color en la parte más oscura de estos rollos ya que está húmedo pues voy a trabajarlo un poco también son colores ya un poquito más tirando a oscuros ese húmedo inicial por aquí y vamos a aprovechar y le damos un toque ya más oscuro si está demasiado lo podemos bajar un poco pero quiero que quede ya marcado el volumen si queréis que juego un poco podéis trabajar un poquito más en seco y dejar una parte un poco que brille que parece que hay un brillito por aquí aquí también lo mismo podemos aprovechar que está húmedo pero tampoco tenemos que pintar todo aprovechamos nuestro pincel que está abierto y le damos esta sensación un poco de bala de bala de paja y vamos a aprovecharlo ya la damos a los demás está en un punto muy dulce el papel ahora porque está húmedo pero todavía acepta acepta pinceladas sin que se abra demasiado entonces podemos aprovechar hacer esto muy bien está en un punto perfecto el papel vamos a continuar voy a usar esta parte de aquí tomo un poco el papel el pincel perdón y así consigo esta parte un poco más oscura y esta parte un poquito más clara si queréis podéis también continuar con la textura el pincel un poco abierto y subiendo hacia arriba y aquí al revés el pincel baja esta parte está muy húmeda todavía mi húmeda pista es el papel aquí lo mismo subimos con la textura es una primera mano luego iremos a meterle un poquito más de contraste y podemos bajar un poquito de la textura dejamos una parte que brille y aquí podemos hacer lo mismo vamos a irnos a un doradito que este está bastante bien un poco pajizo está muy seco aquí el pigmento entonces conseguiremos que si se abre el pincel conseguiremos esa textura si queremos como de de rollo como de todas las pajas enrolladas aquí abajo podemos trabajar un poco negativo es decir hacemos unas pajas como que suben hacia arriba luego hasta aquí nos vendría nuestro rollo como tal la parte oscura y luego ya continuamos siguiendo el diseño voy a dibujar directamente que esto se vaya para allá y lo vamos a matar un poco porque me he pasado con la textura y así se define un poquito más pero veis hemos dejado el negativo esas pajas que asoman al principio lo haremos lo mismo en la parte de aquí también voy a meter un poco más de colores cálidos en algunas zonas aquí voy a intentar también dejar un poco de la paja que asoma abajo y metemos un poquito de color más por la parte de abajo con la uña podéis extender porque no queden tan definidos aquí está como veis está todo bastante indefinido húmedo porque estamos trabajando bastante humo del papel habrá que esperar a que se seque voy a subir la parte de arriba dejo todo terminado y aquí la última parte ya le daremos un empujón a toda la textura de la parte de abajo porque quiere hacer ya pinceladas más definidas las sombras estas pajas que van saliendo incluso podemos reservar algún brillito con un poquito de cera o algún papel vamos a saltar a la parte de arriba tenemos una parte oscura de esta luz y fijaros este color nos podría casi casi valer podemos matarlo un poquito con sepia sepia es un color más oscuro nos da un color un poco más cercano a lo que tenemos aquí voy a trabajar con este tiene demasiado pigmento el pincel como hemos estado arrastrando tanto color la parte anterior ahí está un poco más diluido tienes que controlar muy bien el pigmento que tenga vuestro pincel al dibujar luego no hay problema uno de que esté dibujado aquí lo podemos quitar extender pero voy a pasar por encima del árbol y tenemos otra zona oscura también aquí con un tejado luego esto lo tenemos esa sombra arrojada que tiene tan potente pero ya hemos marcado los dos planos voy a hacer el tejado que es un color claro que son todos los colores muy cercanos vamos a darle un viraje un poquito como tenemos aquí esta paleta tan grande de amarillos y le vamos a dar un pelín de rojo de rojo carmín para que se destaque un poquito de toda la paleta que tenemos arriba porque si no va a ser un poco demasiado aburrido se parece un poco más a este realmente eso es este es el color este es un color bastante fuerte ya por lo que voy a a respetar un poquito tengo demasiado pigmento los árboles lo voy a respetar por aquí aquí viene una parte con unas vigas y este tejado podemos mirar un poquito más si queréis al ocre pero son similares lo que quiero es que destaque un poco con respecto es un triángulo no hay más mucho más detalle que dar y aquí lo mismo nos asoma por aquí la punta vale yo creo que nos ha venido muy bien el dar un salto un poquito de color aquí si no es demasiado el ocre es demasiado invasivo ahí le damos un pelín de rojo que vibra un poquito entre varios tonos si está húmedo y le quieres dar un poquito más podéis aprovechar ahora y una puntita cuando está húmedo la dejáis caer y ese color empieza un poco a extenderse pero tiene que estar húmedo aquí está lo dejamos así vale si queréis vamos a dar este verde de las ventanas es un verde un poquito esmeralda este lo vamos a mezclar con un verde que tengo aquí si no es demasiado esmeralda ahí está típico verde de casa de pueblo ahí está estos dos verdes listos y vamos a saltar voy a dibujar me apetece un poquito de textura en el cielo es que no sé si dársela nos hemos quedado antes muy difusos igual merece la pena darle un un pelín a las nubes por aquí esto es totalmente opcional pero creo que aquí tanta tan borde tan algodonoso le faltaría un poquito un poco de romper un poco ahí un par de bordecitos de alguna nube al igual que por aquí creo que también le vendría muy bien eso es un pequeño capricho para que nos aparezcan nubes por ahí por aquí tenemos un skyline que hemos dejado de verdes vamos a saltar todos los verdes de arriba mientras se seca la parte de abajo he saltado porque quiero que se seque muy bien esta parte de aquí abajo hoy he cogido un papel de celulosa como veis está sufriendo mucho más que en los últimos días pero ha sido un poco un papel de todo tipo y también os animo a que veáis lo que es dibujar con papel de algodón y lo que es dibujar con papel de celulosa es así el papel de algodón cuanto más algodón tenga mejor se comporta mejor absorbe el agua mejor incorpora los pigmentos y se fijan en el papel y se extienden se comba menos el papel no solamente es una cuestión de gramaje también es una cuestión de la composición así también os animo a que compréis algodón si queréis alguna cosa un poco más especial porque realmente merece la pena saltamos al verde vamos a saltar a los verdes porque esto todavía está un poco húmedo ha cogido muchísimo humedad un verde con un pelín de azul para las montañas del fondo porque están muy lejos y no tienen tanta presencia me acaba de saltar el verde por todos los lados por aquí y quiero que aparezcan y quiero que sea un poquito más oscuro se me está rompiendo porque está húmedo y aprovecho que está húmedo para darle sensación de fondo pared de montaña que está lejana y aquí como estaba seco se verá ahí está se verá la definición del propio campo lo puedo romper a dar un poquito más de azul y un poquito más de verde como está húmedo veis se extiende súper bien el pigmento y da esta sensación de lejanía voy a romper un poquito este skyline y damos la sensación de que es esas pajas que asoman hacia arriba vamos a un verde un poquito más vivo ya para el primer término aquí tenemos saltos entre verdes amarillos podría haber metido el amarillo inicial un poco por aquí pero me ha dado miedo así que lo vamos a meter ahora entre verde voy a aprovechar el papel que tiene bastante bastante rugoso y al tumbar el papel estas texturas salen solas voy a mezclar un poco con estas partes de aquí las partes que quiero entonces que juegue un poco entre el ocre y el verde vamos a aprovechar esta textura que tiene vamos a continuar con el verde un poco más oscuro vale súper bien que juegue un poquito el verde ahí zonas un poco más oscuras lo dejamos caer y que vibre un poco incluso alguna línea por aquí que defina la parte de abajo estamos en una zona muy pequeñita con nuestro pincel poco podamos hacer pero fijaos que ruido lo hemos metido en un momentito ahí está vamos a los cipreses porque son bastante potentes hacemos un buen verde es un verde bastante oscuro bastante intenso lo vamos a hundir no sé si con un poco de esto es sepia o un negro es un gris de paint yo creo que el cipres tira un poco más en vez de apardo un poco más oscuro por lo que vamos a sacar un verde bastante oscuro con este gris de paint vamos a hacer el primer un primer encaje de todo con un verde un poco más vivo en esta parte de aquí tengo demasiado pigmento un poco más aguado ahí está y aquí abajo no sé si trabajar con un negativo voy a intentar coger un poco de pelo el pincel y que me quede esta parte un poco rota ahí está ya no es un trazo clack sino que tiene un poquito de intuición de que ahí realmente hay un poco de rompe la paja ahí voy a ser un poco rápido con esto voy a dibujar los dos árboles a la vez si podéis abrir un poco las puntas del pincel ahí está un poco bien todavía dibujáis todo luego pasaré por encima de esto el color me gusta un montón entremos por aquí y vamos a dibujar nuestros cipreses tengo mucha agua como veis voy a dejar un poquito de brillo ahí pero el color me gusta un montón los cipreses sin insinuarlo vale si os carga mucho estos pinceles dejad gotean 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 si veis que tiene mucha agua lo secáis un poco con un papel y volvéis a coger mezcla porque es que está si no va por mucho os va a gotear demasiado os va a aclarar os va a llevar un tono que nos gusta voy a coger un poquito un tono claro y aquí lo meto también quizá este es demasiado oscuro voy a abrir un poquito la punta y que aquí nos aparezca un poco una punta un poco fina eso es incluso a veces los cipreses tienen estas eso es estas partes de ahí voy a aprovechar que tengo las puntas bastante abiertas y ya dibujo todas las puntas del tiro como veis este no es el pincel zombie que suelo tener que tiene las puntas más estropeadas pero también pasa los años y si lo secas pues hace un efecto también bastante bastante interesante el rato tiene ya muchos dibujos en sus espaldas y eso se hace respetar pero este pincel va súper bien para hacer estas grandes aguadas estas grandes coberturas y si lo sacamos un poco las puntas como hacemos aquí pues también podemos sacar un poquito de pelo de este ruido para los cipreses tampoco quiero que sea demasiado está muy lejos por lo que tampoco tienen que tener tanto tanto no se va a apreciar tanto las ramas ¿no? esta va por aquí luego le daremos otra pasada más oscura ¿vale? no os preocupéis porque ahora estamos trabajando con un color base tenemos aquí el siguiente que incluso se da en sombra unos a otros este es ganchote por eso viene a hacer un encaje inicial al principio porque ahora ya vamos un poco más sin mirar nos fiamos del encaje que hemos hecho previamente ¿vale? saltamos un color más oscuro ahora metemos gris de paint y sobre todo las partes de abajo y el sol viene desde aquí hacia acá por lo que las zonas oscuras de los árboles tienen que ser las espaldas están a este lado aquí vemos como que nos da sombra aquí un poco y luego se nos oscurece todo el árbol por la parte de aquí atrás esto tienes que ir con mucho tiento ahí está este está todavía incluso este está todavía húmedo ¿veis? os he dicho antes que tenía muchísimo agua ¿veis? está muy húmedo todavía que nos viene muy bien porque nos va a dar esa se va a hundir un poquito más ese color y aquí todavía tengo humedad voy a aprovecharla para meter este negro por aquí y que se difumine un poco y también para separar un poco esos dos colores estos dos árboles con estos dos colores ¿vale? ya tenemos una bolita y otra bolita la rompemos un poco pero ya tenemos los planos mucho más definidos tres árboles un poco más de negro por aquí por aquí lo haremos los troncos y por último tenemos aquí este árbol que no está tiene un poco de sombra aquí pero esto ya es un poco de interpretación aquí que rompa un poco negativo contra este sombra este está totalmente en sombra aquí un poco y este último otro poco yo creo que ya está bien lo vamos a dejar aquí que seque un poco y luego los palos los troncos los voy a hacer directo ah mira me faltan un par de ellos este y este son directamente trazos no quedaré mucho más vamos a dar un poquito de intensidad de más intensidad a esta parte de aquí y ahora sí que ya está seco aunque no del todo pero tenemos que avanzar yo lo dejaría que se secara un poquito más y ahora sí que voy a coger este pincel que es otro pentel pero ya está bastante más machacado como veis ya las puntas están bastante abiertas pero para esto nos va a venir súper bien vamos a coger un color sepia vamos a estar trabajando entre este color de aquí y un sepia un poquito más oscuro y vamos a meterle ya estos últimos tramos tiene que estar bastante abierto y fijaros que bien queda estas brillos no dejamos los brillos de algunas pajas que nos quedan por ahí pero marcamos las que no queremos por eso el papel rugoso esta vez si apretamos mucho más lo dejamos más tiempo se deja mucho más pigmento y es la zona mucho más oscura esto es un sepia y un poquito de aclarado con un poquito de esto creo es un siena tostada quiero recordar aquí si sacamos alguna paja le puede quedar bastante interesante así y aquí vamos a trabajar con el negativo que os he dicho antes dejamos las pajas de abajo como que van saliendo y una vez que llegamos aquí lo cerramos ahí tenemos el negativo de las pajas claritas que están delante y ahí nos vienen las demás y ya esto es un tema de cuánto queréis hundir esta parte de aquí dejamos respetamos algunas pero aprovechamos la textura de nuestro pincel que está en perfecto ahora mismo para esto hago una zona un poco más oscura que tenemos aquí pero ha quedado un rollo bastante interesante y hacemos lo mismo con las demás esto tiene muy poquito oscuro pero vamos a darle también un poco para definir estas zonas si lo abrimos bastante prácticamente será una cuestión de ir pasando el pincel alrededor podemos jugar también con la cantidad de agua que queráis tener entonces nos quedará un poquito más aguado todo voy a dar un poco más de claridad a este marrón que está demasiado oscuro y seguimos esta parte de aquí como vamos de tiempo nos quedan 10 minutos así que vamos muy bien de tiempo el otro día estuve viendo como dibujaban unos maestros en Londres una conferencia de estas que les dan un minuto digo perdón una hora para dibujar y había uno que se había liado de esa hora 45 minutos hacer el reflejo en el agua de su paisaje y no tenía hecho prácticamente unos verdes un poco difusos alrededor y le dice el asistente que tiene te quedan 10 minutos y había vamos estaba totalmente difuso y era británico y dijo ah 10 minutos y dice bueno y qué vamos a hacer con los 5 minutos que me sobran al final y la verdad que en los 10 minutos que le quedaban el tío es tremendamente diestro entonces hizo los dibujos los toques que tenía que hacer intuyó un poquito y la vista se había difuso pero había definido cuatro bordes y ya de repente todo cuadraba sentido era un un maestro que voy a decir y británico si es humor no lo tiene un alemán vale pues el último aquí tenemos un poquito de sombra como veis ahora ya ha cogido muchísimo contraste nos faltan las sombras arrojadas esto es importante porque si queremos estas sombras arrojan arrojan la sombra al suelo pero no es un trazo como veis tienen por un lado el negativo de las pajas veis el negativo de las pajas que están delante y las pajas que tienen detrás que asoman esos tubitos entonces tenemos por un lado como aquí negativo como veis está muy abierto el pincel y hago trazos muy pequeñitos de todas las pajitas que tenemos en primer término y luego el negativo de atrás de las de la sombra como tal entonces eso es muy importante y le va a dar muchísimo juego a ver si lo podéis ver un poco más vale unos poquitos trazos voy a hacer la primera aquí que es la más característica un poco más de sedia entonces tenemos que respetar voy a respetar un poco las pajas también de aquí que nos brillan un poco pero es dejar que de estos tubitos que suben de las pajas hacia arriba se vean y luego la parte de atrás también que nos asomen también unas pajas entre medias todo es oscuro falta un poquito más por aquí eso es eso es eso es estaba demasiado un poco roto el pincel y esta sombra llega bastante lejos es importante trabajar con ese negativo porque si no vais a hacer una línea y va a parecer como que estamos en un asfalto y no queremos dar esta textura y va a ayudar un montón nos va a ayudar un montón podéis coger un pincel seco también muy seco estos que no tienen depósito los que tienen depósito son peores para esto porque siempre tienen agua siempre están dispuestos a tirar agua entonces es más difícil hacer estas texturas muy bien voy a dar un poquito más de contraste incluso mira como decía el señor como nos sobra tiempo voy a untar un poquito en el lateral este pincel está totalmente seco lo voy a untar en el lateral y tumbado el pincel voy a sacar voy a aprovechar que este papel tiene muchísima rugosidad para lo que yo estoy acostumbrado es un grano medio tampoco es que sea un grano demasiado salvaje y tumbado fijaros pincel tumbado y lo que voy a hacer es intentar sacar un poco de ruido incluso a veces hago una paja extra y sola ¿vale? pero aquí interesa mira aquí por ejemplo no se ve nada no se ve nada lo marcamos un poquito y definimos un poco el arranque la parte de sombra de abajo y hacia arriba y lo mismo aquí creo que estas han quedado demasiado claritas aunque la referencia aquí tiene muy poquito cambio creo que le ayudará mucho un poco más oscuridad aquí y si tenéis textura tenéis ya aprovecháis esto que está dibujando por aquí pues podemos tirar incluso alguna línea un poco más salvaje si vuestro papel tiene mucha rugosidad aprovechadla tiráis un poquito ves como mancho de forma un poco casi con el lateral del pincel y aquí sí que podéis tirar unas briznas eso es ahora es cuando estamos dibujando en seco sobre seco está tremendamente seco el papel y mi pincel y con eso lo que conseguimos si lo abrimos un poco es hacer estas texturas de paja que nos gustan en el primer sobre todo las más importantes son estas de aquí las más cercanas y si habéis visto un campo de estos normalmente tienen la línea de la máquina que lo he ido cortando estas son las más importantes porque nos va a dar la sensación del primer término estas de aquí están muy lejos hay que trabajar bien estas partes de aquí con esa textura de nuestro pincel bastante seco vamos por aquí se intuye veis un poquito la textura que hemos dado al principio y queda bastante bien pero creo que es insuficiente que te apetece un poquito más un poquito más sobre todo intentar seguir estas líneas de por donde ha pasado el tractor y por aquí también eso es ahora ya solamente queda darle un toquecito un poco más dorado igual por aquí tumbando el pincel podemos conseguir algún baile si queréis por aquí arriba ya no apetece pero ya es seco el pincel es muy sequito estoy sacando prácticamente la textura del propio papel ahí nos faltan las ventanas arriba incluso si lo trabajáis bien lo tumbáis un poco podéis fijaros aquí voy a dibujar sacar bien la textura voy a untarlo bien que tenga bastante pigmento y lo tumbo aquí y me va a dar esta textura que si la queréis bien si no la podéis matar un poco o no sacarla pero al tumbar veis que lo que sale es esa textura y nos viene muy bien también en los reflejos en este tipo de dibujos que tiene mucho mucho relieve me voy a centrar en las ventanitas de hecho las voy a dibujar con boli y en los troncos aquí tenemos un tronco otro tronco ah mira tenemos aquí una sombra arrojada vamos a marcar un poquito este vuelo y aquí hay como unas líneas y de aquí hacia abajo sombra vamos a aprovechar que esto es un boli y le damos a esa textura un poquito aquí también incluso si la queréis marcar podéis darle un poquito también si le echáis de menos en alguna zona un poco pero sin abusar simplemente marcar un poco alguna zona con un poco más de definición aquí como alguna sombra de algún ciprés que realmente está dando uy este ciprés nos ha quedado súper alto tiene que llegar no me lo decís me ha faltado medio casi medio ciprés hasta ahí alguna ramita incluso pueden dar un rollo a las ramas yo tampoco metería mucha definición porque esto nos va a llamar mucho la atención un poco definimos las cubiertas el tejado por aquí este tejado sí que tiene un poco de sombra pero ya no tengo ganas y lo vamos a dar con el propio rotulador está muy lejos y con esto más más que esto ya le vale unas ventanitas que estén unas encima de otras que no nos bailen demasiado para que no canten y aquí tenemos otra ventana que vamos un poquito más flojita aquí como un arco y aquí vamos a marcar un poco esto otras tres que nos quedaban y creo que ya está ya lo tenemos un poquito de lapicero por aquí para definir este cambio entre estas dos si quieres meter un poquito más pues podéis meter un poco de lápiz por meter alguna línea de estas del campo pero yo creo que uy nos falta aquí una ya decía yo pues lo vamos a dibujar en un momento dibujamos la parte de abajo tumbamos el pincel quedamos un poco de textura aquí y ya está ya la tenemos ya se va a dibujar directamente con el propio ahí está nos falta una le da un poquito de gracia cuando aquí dibujamos alguna baja un poco que salga para afuera podemos marcar un poquito más estas esta circunferencia si queréis si queréis un poquito más y aquí echo de menos un poquito que nos marquen el borde listo bueno pues ya está ¿cómo lo lleváis? buenísimo ya hemos acabado ¿qué hacemos con los dos minutos que nos queda? eso es ¿ahora qué hacemos con el tiempo que nos queda? madre mía vale yo creo que ha sido una práctica muy yo creo que ha sido una práctica muy divertida de texturas esta vez la elegí un poco por los colores pero también por la textura ¿vale? creo que os la voy a acercar un poco más ¿vale? como veis tiene mucha rugosidad el papel y lo he aprovechado para intentar sacar esta textura ¿vale? por aquí veis las pequeñas pinceladas se intuyen porque estaban en seco pero hay pinceladas por aquí pinceladas por aquí que estaban cuando trabajaba en húmedo entonces en húmedo damos estos bailes ¿veis? entre amarillos socres marrones un poco más oscuros chocolates incluso sepias el baile viene ahí en la parte en húmedo pero después en seco es cuando realmente ya pasas el pincel y veis queda aquí estas marquitas del propio pincel es saber usarlas ¿vale? en el cielo nos vendrá mal este grano tan grueso porque los cielos son más agodonosos pero esta práctica era para tener un papel un poco rugoso y como veis este papel ha cogido un poquito está un poco con vado lo veis ahí ¿no? ¿por qué? pues bueno que es un papel de celulosa por eso pues bueno si vais a hacer una cosa un poco y tienes mucha ilusión y vais a echar muchas horas sí que merece la pena usar un poquito de papel de algodón en vez de ir un poquito más ¿vale? pues hasta aquí la práctica gracias Mario interesante yo me quedo en el cielo pero ya lo acabaré ¿alguna cuestión alguna duda que tengáis por ahí? sobre no sé sobre el cielo los colores yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta ese árbol a la izquierda la derecha para el red ese es decir ¿cómo vos lográs una sombra fabulosa ahí? claro hemos usado un verde claro he dibujado todos los árboles con el mismo verde lo he apagado un poquito porque teníamos un verde bueno el subgreen el verde de sabia que llaman y lo que he hecho después cuando estaba esta parte como he vuelto hacia atrás me he dado cuenta que estaba bastante húmeda lo que he hecho es he dejado caer en este caso a veces viro al azul he dejado caer un poquito de gris de paint y se ha extendido prácticamente solo y aquí casi casi también si quieres un borde más definido tienes que esperar a que se seque cuando esté seco empiezas a meter tu negro por aquí o un verde muy 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 profundo por aquí e irlo subiendo un poco cada vez degradándolo más hacia el color principal y aquí veis que deja unos pequeños brillos también aposta para que me separa el primer ciprés del segundo árbol y el tercer árbol que aquí incluso se ve poquito pero mi intención era dejarlo un poquito más un poquito más definido pero bueno se ven como tres árboles que es un poco lo que queremos y daos cuenta que el dibujo está a esta altura es decir se ve es un dibujo es uno a cinco prácticamente no hay mucho más detalle y mi bolisa ha sido grande entonces poquito más puedo hacer vale pues chicos un placer dibujar con vosotros como siempre tenéis hasta esta tarde para mandar la práctica de la semana pasada que ya sabéis que estábamos con esta la tengo aquí hasta hoy hoy máximo para mandarla y mañana el vídeo o mañana 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 el vídeo un poco con los comentarios vale ya sabéis que para los nuevos si queréis me mandáis una fotito de vuestro dibujo y hago un vídeo anónimo con todos los dibujos puestos y voy comentando un poco aciertos cosas a mejorar donde habéis puesto mucha intensidad y yo lo creo creo que es muy es muy didacta la verdad que es muy es muy enriquecedor para todos vale y mario por email por email si si el mismo email que es info.marioalvarez arroba gmail.com ahí me lo mandáis es una foto así planita que se vea bien y ya está vale gracias pues nada muchísimas gracias a todos hasta luego hasta luego hasta luego